La final del 400 libre femenino ya en acción con Melanie Costa en esa calle 5, luchando en su primera final en piscina larga, campeona mundial en piscina corta, a su lado tiene a Ledecky, el segundo mejor registro mundial del año, la estadounidense ha nadado en 4-3 este año, esa es la compañía que tiene Melanie, al otro lado tiene a la neozelandesa y atención a esa calle 7 donde va la gran Camille Mufat, que después de nadar esta mañana en la serie se ha declarado a los periodistas franceses que ella había perfectamente calculado el tiempo que habían hecho todas en sus series para hacerlo justo, para no degastarse y llegar entera hasta el final. Y la carrera pinta muy bien, no es más rápida que de la salida que ha hecho Melanie esta mañana, ella ha pasado 28 cortito, luego a 58 a los 100, si pasa al 200 en 2 minutos, 2-1, estamos en una muy buena posición. Pues la está mandando como era de esperar Ketty Ledecky, a 47, centésimas está solo Melanie Costa que está peleando ahí entre las dos grandes, Ledecky que parece que se va, Melanie que aguanta, ahí aparece Kylie Palmer, atención a la australiana que es una mujer de 4-3, la línea del récord del mundo de la gran Federica Pellegrini, la única mujer que ha bajado de la barrera de los 4 minutos, vamos a ver si no vemos aquí una sorpresa, y vemos a la segunda mujer que rompe esa barrera de los 4 minutos en el 400 libre, de momento Melanie muy bien. Está hora de esperar, Ledecky primera, es su carrera, sabemos que iba a salir muy rápida, no hay que ponerse nervioso, Melanie la calle amarilla, por detrás segunda, lo importante es que pase dos minutos, que no llegue a desfondar a... Melanie peleando por las medallas, eso es lo importante. Lo bueno es que a Jasmine Carlin, Ledecky la está metiendo mucha distancia y puede perder referencia a Jasmine Carlin. Camille Mufat va perdida por la calle 7, no hay que confiarse, esta nadadora muchas veces nada negativo, que es la segunda parte de la prueba más rápida que primero. 68, centésimas por debajo del récord de Pellegrini, atención al segundo 200, que fue el bueno de Federica. Ahí tienen a Ledecky en busca de ese récord, la sigue Melanie Costa, que no cede en absoluto. Está nadando muy bien. Cómo está nadando Melanie, ahí aparece la neozelandesa, intenta unir, coger ese ritmo que tiene Melanie. Camille Mufat que ya debería espalilar. Nada, Mufat ya está fuera, si Mufat ya no aparece ahora ya está fuera. Podemos soñar con medalla, podemos soñar con medalla y con un récord del mundo de Ledecky. Sigue aumentando las ventajas, la diferencia respecto a ese récord mundial de Federica. Melanie está tremenda, ¿eh? Cómo está Melanie. Ya digo que Melanie va muy bien. Quiere esa medalla, Melanie Costa. No, la tiene y la va a coger muy mal, se nos tiene que poner para que esta noche no cojamos medalla. Puede caer el primer récord del mundo en la piscina porque está verdaderamente imperial. Ledecky el paso por los 300. Guárdate fuerzas, Melanie, guárdate fuerzas que quedan 100. Vamos, Melanie, vamos, Melanie. Aguanta, cinco. Tiene la medalla ahí a su alcance la neozelandesa. No da sensación de poder arrebatársela, le quedan dos piscinas a la española. Melanie, como muy mal el bronce porque Carlin no la coge ni de broma. La neozelandesa que aprieta ahora a la española pero todavía aguanta ahí Melanie. Que aguante fuerzas para el último largo, son básicas. Aparece también por la calle, trae ya Miss Carlin. No, Carlin no la va a coger, Carlin no la va a coger, créeme, Julia, Carlin no la va a coger. Última piscina para Melanie, vamos, vamos, Melanie. Melanie que se aleja del récord del mundo, Melanie que se acerca a esa medalla. Puede caer esa medalla. Ahí está Melanie, puede ser subcampeona del mundo. ¿Cómo está nadando? Es suya, es suya, Julia, no duda. Ahí está el Ledecky que va a ganar el oro. ¿Cómo nos recuerda esta final a la de Londres del 800? ¡Qué bonito! Melanie va a ser plata, campeona del mundo. Ledecky, medalla de plata, subcampeona oficial. ¡Melanie Costa! ¡Qué espectáculo sensacional española! ¡Cuatro, dos, cuarenta y siete! ¡Qué marcón! ¡Qué marcón acaba de hacer! Melanie ha pulverizado esos cuatro cuadros de la mañana. Sensacional, brutal. Melanie Costa ahí la tienen. Con esas uñas azules que le han dado suerte a la española agradeciendo el apoyo del público. ¿Pero tú sabes lo que es 4-2, Julia? Esto hubiese sido bronce olímpico. ¿Tú sabes lo que es 4-2? Es una auténtica barbaridad. Pues mira, hace dos años Adlington ganó un 4-4 a la plata. Sí, y en los juegos con 4-3 fue bronce. Con eso te digo todo. 4-2 es una auténtica barbaridad.